Boyarzún, Borrajo y Jukic, vamos a ver el arranque de Jukic, también de Borrajo, por el medio aparece Borrajo, atención, va a ganar, allí está primero el defensor del Santín Borrajo, segundo Jukic y tercero, en este caso el competidor representante de los pagos argentinos y aquí está el pelotón, se viene animado. Buscando cerrar, definió también allí Jorge Soto, apareció el pibe Méndez, apareció también Hernán Kline, apareció también Borrajo, apareció Travieso, también Palma, también Nicone, también Rodrigo de Nacimento, también el San Antonio Frudiga con Diego Fernández. Es espectacular Borrajo con calidad Catibelli, primero dio a Jukic y lo estudió, le largó el final y gana Borrajo entonces Estados Unidos.